Perdona Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Que estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Las ganas de vivir la vida, devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Quisiera decirte que hoy estoy de mar a ti Y no me ha afectado lo de tu partir Pero con un de no se tapa el sol Oh, 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 oh Y estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Ay, 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 ay Oh, 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 oh Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Oh, 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 oh Aguro dolor Vida, devuélveme mis fantasías Las ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Vida, devuélveme mis fantasías Mis manos de vivir la vida Devuélveme el aire Perdóname si estoy llamando en este álbum Pero me hacía falta escucharte Que solo está en tu respiración ¡Gracias! 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 ¡Gracias!